Bienvenidos a su noticiero LPG en este jueves 15 de noviembre. Les saluda Astirábalos y estas son las noticias más importantes hasta esta hora. El Ministerio de Educación dio a conocer este jueves los resultados de la PAES 2018. Según las autoridades, el promedio alcanzado este año es superior al de 2017 y es el mejor de los últimos ocho años. Si vemos en el 2018 la nota promedio de la prueba fue de 5.66, es la nota para el año 2018. En el 2017 fue 5.36, he puesto unas flechas ahí reflejando el crecimiento que hemos tenido. Es de punto 3 en términos globales, en matemática hemos superado la barrera que teníamos. En cuanto a los resultados por materia, las autoridades de educación señalan que hubo una mejoría en tres de las cuatro materias evaluadas, siendo lenguaje y literatura las que disminuyeron su nota a comparación de 2017. A nivel nacional fueron dos los departamentos que aprobaron la PAES, Chalatenango con 6.25 y nuevamente la Unión obtuvo el mejor resultado con 6.61, mejorando la nota del 2017. Los diputados aprobaron este jueves con 72 votos otorgarle una pensión vitalicia a Carlos Sandoval, conocido como Pizarrín. La pensión aprobada esta tarde será mensual y en el equivalente de dos salarios mínimos, es decir, alrededor de 600 dólares. Y esto se le otorga por los aportes brindados a nuestro país, por medio de su talento. Sandoval pertenecía al elenco del programa Jardín Infantil, compartiendo escena con otros tres payasos, Chiraquito, Prontito y Tío Periquito. Recientemente ha sufrido constantes recaídas de salud y ha estado ingresado en centros asistenciales. Vamos a cambiar de tema. Las diferentes caravanas de migrantes que avanzan buscando llegar a Estados Unidos podrían tomar un rumbo diferente al esperado. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes en México, explicó que están haciendo las gestiones para lograr un puente aéreo que lleve a los migrantes a Canadá. El sacerdote comentó que ha tenido acercamientos con Leonardo Marín Saavedra, al subispo de la Iglesia Anglicana en Canadá, según informa el medio Azteca Noticias, que también asegura que ese viaje por avión a Canadá podría iniciar incluso en Guatemala y no necesariamente en suero mexicano. Y la Selección Nacional Sub-20 de El Salvador se juega este viernes ante México, su última carta para buscar un boleto al Mundial de Polonia 2019. Los dirigidos por Ernesto Goches vienen de caer 1 a 0 ante Panamá, pero a pesar de la derrota, los jugadores y cuerpo técnico no pierden las esperanzas de hacer un buen juego ante los aztecas. Tienen como único objetivo el triunfo que le dé una oportunidad de continuar con vida en el premundial que se juega en Bradenton, Estados Unidos. Un gusto verlos informado a través de Facebook Live. Los espero mañana con más noticias.